Ya estamos de vuelta acá por las pantallas de Campos TV con nuestro programa Agenda Región. Nos encontramos con Ricardo Rey, él es director de la Escuela de Psicología de la Universidad de Talca. Ricardo, antes de irnos al pequeño corte estábamos conversando todo lo que era el estrés, la diferencia entre el estrés y el estrés crónico. Pero, ¿existe alguna diferencia en el estrés que sufren los niños? O bien, mejor pregunto, ¿los niños pueden sufrir estrés o no? Sí, sí. ¿Sí? Sí, al hacer una reacción normal del organismo, ya el bebé puede percibir estas situaciones de amenaza y sentir estrés. Frente a una situación particular, como lo veíamos en un principio, luego esto disminuye, ¿cierto? Exacto. Por ejemplo, hay una conducta refleja en los niños frente a sonidos fuertes. Que tienden a reaccionar. Se asustan. Se asustan, digamos. Se sobresaltan, digamos. Que es parte del tema del estrés. Y bueno, en nuestra sociedad, digamos, todas estas que son etapas de proceso de selección, van asociadas a niveles de estrés. Muchas veces transmitidos de los padres, que los niños son como esponjitas, digamos, que absorben todo, todo, las emociones del ambiente. Como ellos, cuando son muy pequeños, no manejan el lenguaje, el lenguaje verbal-oral, que es nuestro principal medio de comunicación. Entonces, ellos están atentos a todos, a todas las señales. Entonces, son particularmente sensibles a las señales emocionales. Y así como nuestras mascotas también nos leen emocionalmente, los niños también. Tienen un cerebro más desarrollado que el de las mascotas. También nos leen muy fácilmente. Y los niños perciben, cuando nosotros estamos estresados, cuando hay un estrés en el ambiente. Y también ellos se estresan con eso. Entonces, por ejemplo, es muy típico ver que en los procesos de selección a los colegios, los papás están estresados porque el niño queda en el colegio. Y también ese estrés se transmite al niño. Y el niño de seis años o de cinco años lo estamos viendo en una situación también estresado. Pero al estrés, estamos hablando del estrés normal. Eso es lo normal. Frente a una situación determinada. Pero, ¿los niños pueden sufrir estrés crónico frente a alguna determinada situación? O quizás en el tiempo pueden sufrir estrés crónico? En situaciones extremas, sí podrían vivir reacciones, digamos, en el sentido de sentir esta amenaza constante. Hay unos estudios bien dramáticos durante la Segunda Guerra Mundial, que no fue hecho en forma experimental, sino que fue una observación que se hizo con niños pequeños que habían quedado huérfanos y estaban hospitalizados en Europa. Y algunos de estos niños paulitanamente empezaban a dejar de manifestarse, dejar de moverse en lo que se les llamó una reacción depresiva. Ya incluso algunos de estos niños morían a diferencia de otros. Lo que se observó es que las enfermeras que estaban al cuidado de estos niños no podían atenderlos a todos de la misma forma, tomarlos en brazos a todos de la misma forma. Y tomaban en brazos a algunos que les resultaban más, que reaccionaban más ante ellas. Entonces, algunos niños recibían la alimentación y los cuidados médicos básicos, pero nadie los tomaba en brazos. Y esto ocasionó que estos niños se describieran, digamos, que desarrollaban un síndrome depresivo. Entonces, un niño también puede, frente a determinadas circunstancias, sufrir una situación de estrés, sentir esta percepción de amenaza que se cronifica. ¿De qué forma nosotros, tanto con los niños como con nosotros, las personas adultas, podemos determinar cuando pasa el límite, cierto, de un estrés normal que debemos sentir frente a alguna determinada situación, como algo ya crónico en el tiempo? ¿De qué forma, cómo nos podemos dar cuenta? ¿Cuál es el límite para nosotros darnos cuenta y consultar a un especialista? Cuando la situación se prolonga más de tres o cuatro días, como se contó. Ya pasamos una semana, llevamos una semana sin poder dormir, que estamos tenso, sentimos tensión muscular, andamos inquietos, andamos con una sensación de inquietud constante. Ahí ya está pasando los límites de lo normal y empieza a ser un tema preocupante. Debemos ir a consultar a un especialista para ver qué nos está ocurriendo. Perfecto. Ricardo, en relación a otros países, ¿acá en Chile existe mayor cantidad de gente estresada o no necesariamente, o no se puede hacer una relación o un estudio, una comparación con otras realidades? ¿Es posible o no? Es difícil, es posible, pero es muy difícil. Y en este momento no tenemos estudios así, que se hayan sido rigurosamente realizados, que nos permitan decir que hay una comparación, que hay países más estresados que otros. Se han hecho estudios locales, hay mediciones locales y hay diferencias culturales que hacen que en algunos países se reporten mayores niveles de felicidad o menores niveles de estrés, que uno dice, ¿cómo es posible cuando ellos están viviendo situaciones que nosotros consideramos muy estresantes? Cuando hablamos de países de la parte norte de Sudamérica o de Centroamérica, y que se reportan niveles de felicidad que son más altos que los nuestros, cuando en condiciones materiales o en condiciones del entorno, ellos están viviendo situaciones más precarias, más inestables. Entonces, es difícil hacer una comparación, porque hay, como digo, elementos culturales que influyen. Y nosotros los chilenos tendemos a ser bastante, una cultura bastante preocupada por el entorno, porque nos ha tocado un entorno que se mueve cada cierto tiempo, nos trae terremotos, nos trae desastres. Es un ambiente en el cual hemos crecido, ya teniendo siempre como telón de fondo la cordillera, como una barrera, como un límite natural que tenemos ahí, pero que también nos genera una idiosincrasia particular, nos da una forma distinta de ver las cosas. Y no tenemos costumbres como las que tienen, por ejemplo, en Brasil, en donde en Brasil la fiesta del carnaval es, de alguna manera, una situación en la cual se involucra toda la comunidad, en la cual toda la comunidad baila en ocasión de esta festividad, y esto viene a ser una especie de catarsis colectiva, porque el movimiento, el hacer ejercicio, el votar, por muchos problemas que ellos tengan, que vivan, que ellos viven en condiciones, nosotros vemos las noticias, vemos las condiciones en las cuales se relata en términos de violencia, de amenaza, una realidad muy distinta a la nuestra, pero los niveles de estrés reportados allá son menores que los nuestros, porque tienen estos otros mecanismos culturales que les permiten hacer votar el estrés, hacer el cambio de switch, desconectarse, porque cuando ellos hacen el carnaval, se comprometen en el carnaval y viven el carnaval. Viven la fiesta. Viven la fiesta. ¿Será que nosotros los chilenos somos muy amargados quizás? Nosotros somos producto de también nuestra historia. En el Chile, pre-pronunciamiento militar, había mucho más espacios, se organizaba la fiesta de la primavera, había carnavales. Durante el periodo del gobierno militar, todas esas cosas se controlaron, se prohibieron. Entonces aprendimos a vivir mucho más hacia adentro de nuestro hogar, mucho más en una condición en la cual no se podía confiar ni siquiera... Más reprimido. Más reprimido y no se podía confiar ni siquiera con el vecino o con la persona con la cual tú llevabas mucho tiempo conociéndola porque a lo mejor te podías denunciar. Entonces eso generaba un entorno donde de lo que estamos hablando era muy fácil estresarse. O sea, nadie podía bajar la guardia, había que estar constantemente en la alerta porque no se sabía de dónde podía venir el daño. Pero ya se ha ido el tema, el periodo del golpe y todo esto ya pasó y quizás por qué no volver a todas estas festividades, a todas estas cosas como bien tú dices que se realizaban antes de que esto sucediera y hacían una sociedad más feliz. El tema es que ya pasó el golpe, pero hay toda una generación que de alguna manera está marcada por eso y se les transmite a los hijos esta forma de ver el mundo, que hay que cuidarse. Entonces nosotros los chilenos tenemos un poco la percepción de que el mundo es hostil, de que el mundo es amenazante, porque vivimos un periodo en el cual el que se supone que tenía que cuidarnos, que es el Estado, era el que nos amenazaba. No pasó tal, claro. Entonces hemos aprendido como cultura a estar más alerta y por eso mismo estamos también más sensibles a estresarnos que en otros países que han vivido situaciones diferentes. Entonces quizás para cerrar este capítulo de Agenda Región, ¿tus consejos cuál serían? ¿Buscar la felicidad de qué forma? ¿Tratar de desestresarnos de qué forma? ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Qué consejos le puedes dar tú a la gente que está hoy viéndonos por las pantallas de Campus TV para lograr evitar quizás que nuestro estrés natural del ser humano termine como un estrés crónico o bien erradiquemos el estrés crónico de los chilenos? ¿De qué forma lo podemos evitar? Bueno, lo primero que se me ocurre, estando después de haber vivido las fiestas de Navidad y fin de año, periodo en el cual vemos a las personas corriendo y estresadas, en donde el día 24, perdón, no, el 23 en la tarde hice el ejercicio de caminar por la Uno Sur, ahí donde están las grandes tiendas, de partida que no se podía, con dificultad se podía caminar, tú entrabas a las grandes tiendas y podías elegir algún producto, pero las colas para pagarlo era enorme, entonces me dediqué a observar ese día y después pasé a la semana siguiente, el 30, el 30 donde había pasado el tema de la Navidad y ver los mismos espacios, pero absolutamente... Un escenario completamente distinto. Un escenario absolutamente distinto. Entonces, de alguna manera, lo primero que yo recomendaría a las personas es que hicieran un análisis profundo de la necesidad de aquello que están haciendo. O sea, existe necesidad de que corramos en la búsqueda de el regalo o aquella cosa que la sociedad de alguna manera nos impulsa a hacer. Hay muchas cosas, hay muchas necesidades que no son tan necesidades nuestras como necesidades impuestas por la sociedad. El tener, el demostrar capacidad económica, el demostrar que tengo un auto mejor, que el del vecino, de alguna manera una necesidad impuesta. Que eso genera que la gente entre en esta carrera y los seres humanos tenemos una característica. En el fondo, si estamos en medio de mucha gente y todas esas personas de pronto empiezan a correr en una cierta dirección, nosotros no lo pensamos mucho. Hacemos lo mismo que todos. Imitamos. Imitamos. Entonces, la primera recomendación sería un poco parar y analizar qué está pasando con mi vida. O sea, qué tan necesario es aquello que estoy esforzándome y haciendo un trabajo por lograr. O sea, qué tan importante es tenerlo. O sea, qué significado tiene. ¿Tiene un significado real o lo estoy haciendo simplemente porque estoy siguiendo a la mayoría? Entonces, un poco, si están todos corriendo y están todos estresados, yo puedo hacer agachar la cabeza y meterme con todos, o parar un poco y levantar la cabeza y mirar y ver efectivamente cuáles son las amenazas reales que hay o las necesidades reales que hay. Entonces, un poco no dejarse llevar por la inmensa mayoría a asumir un estilo de vida saludable. Hacer deporte. Hacer deporte, incorporar la actividad física dentro de las actividades diarias, tener una alimentación saludable, comer para vivir, no vivir para comer. En el fondo, hacer una reflexión, hacer un alto y analizar estos elementos que podrían estar generando el estrés y ver qué tan necesidad nuestra son o tan necesidad impuesta. Lo son. Perfecto. Bueno, Ricardo, te quiero agradecer por habernos acompañado hoy día en nuestro programa acá, Agenda Región. Y bueno, amigos, a ustedes los veo en un próximo capítulo. Y ya saben, acá el director de la Escuela de Psicología de la Universidad de Talca nos dio varios tips frente a los cuales podemos abordar un posible estrés. Así es que ya saben, a comer saludable, a hacer deporte, a no andar corriendo por la vida y detenerse y tratar de ser felices. Que estén muy bien. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias.